Oye, ¿dónde está Mariano? Allí, ahí tirado ¿Tirado? ¿Tirado? ¿Dónde está? A ver, pues ya ¿Ya ves, mi hija? Te dije que lo mató ¡Mamá! Oiga, ¿está muerto? ¿Cómo? No, pero sí parece... ¿Cómo crees, señora? Este está bien borracho ¿No te crees? De veras no está muerto, oiga, parece muerto ¿Dónde siento estas bromitas, señora? Vámonos, pareja Vámonos Hola, a ver, quítame, te veo No, Diego, tío, Diego, tío Mi mamá, mi mamá ¿Qué hago? ¿Les he hecho una cohetada de agua para que despierten, o qué? No, déjalos Vamos a recoger todo esto mejor A ver, sí Pues a ver, te veo Ay Pues, tú ves el lado y yo después Oh, sí, mi hija, como tú quieras saber ¿Por dónde empezamos, eh? Pues, no sé qué tanto le haya podido decir Bernardo, pero Juan Francisco estaba muy molesto ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Pues no le podía decir nada, Bárbara Me hice la loca Defendí la postura de Fabián, pero hasta ahí ¿De veras no le dijiste nada? Bueno, le dejé entrever que... que Diego, pues... lo que queramos, ¿no? ¿Por qué? Porque la actitud de la abuela me hizo pensar muchas cosas Ella tiene algo No es nada más el coraje por lo que pasó con la finca San José Hay algo más Bueno, tu padre habló con ella Le platicó de tus intenciones Puede que sea eso Pero de todas maneras Yo ya le dejé sembrada la duda Le va a estar dando vueltas al asunto ¿Y no crees que hable con Diego? No creo que su intención sea hacer que Diego y yo peleemos ¿Verdad? Mi amor, Ángel y yo estamos pensando que sería conveniente hacer una visita al consejo Ay, no, no, no Bueno, mi amor, no vamos a buscar pleito, no te preocupes Lo único que queremos es enterarnos del viaje a Londres de la recolectora Nada más Mira, mi amor, vamos a hacer una cosa Dejen que esta vez yo me encargue de todo No quiero que ninguna de las dos meta las manos Pero es que esa mujer se va a alargar, por supuesto ¿Y qué? ¿Eh? ¿Ustedes creen que en Londres se va a salvar del escándalo? Por favor Piénsenlo Le haría más daño que todo se descubra cuando ella está allá Frente a todos los delegados extranjeros Que aquí nada más frente a Avellaneda ¿Y cómo le vas a hacer, Fabián? Desde hace rato que hablé con Maldonado lo estuve pensando Es obvio que la familia tiene que sacar la cara por Diego Sí Pero ya Elena Olivares ¿Quién podrá defenderla? Ella va a ser el chivo expiatorio De todas las exportaciones ficticias Y ni siquiera mi querido primo Va a poderla ayudar Sí, diga Sí, pásenmelo, por favor ¿Qué se le ofrece Miguel? Nada Nada más dejarle un recado para mi querido cuñado Dígale, licenciado Que así no se hacen las cosas Dejándonos sin dinero lo único que va a conseguir Es que el precio por volver a ver a su hijo Sigue aumentando ¿Se da cuenta del delito que está cometiendo? Me doy cuenta De que Diego quiere imponer sus condiciones Y me doy cuenta de que tengo muy poca paciencia Escúcheme bien Le voy a decir la cantidad que quiero a cambio del niño ¿Está usted loco? Se lo voy a decir a Diego Pero ya sea que acepte o no su chantaje Le tengo que decir cuáles son las condiciones de la negociación Berenice va a tener que firmar su aceptación Para que el matrimonio quede anulado Va a aceptar las condiciones de liquidación Del contrato matrimonial La entrevista tiene que ser en esta oficina Con la presencia de dos testigos Ay, licenciado Berenice no va a filmar nada Entonces Entonces no hay trato ni dinero Buenas noches ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, mi óxido No, pues siquiera para que no les dé frío, mi hija A ver, te ayudo A ver, ayúdame tú, jálale por allí No, no, ahí, 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 espérame ¿Qué pasó? Perdón, 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 perdón Oye Yo sé que me vas a odiar Pero En mis cinco sentidos Nunca me voy a atrever Paloma Paloma Mariano, ¿por qué? No, perdón Hola Todavía está aquí, licenciado Sí Pero, pero ya se va Ya iba a decir Perdón, señora, perdón Vámonos Vámonos Le voy a servir una cosita de café, Diego, ¿eh? Mariano Mariano Suerte Igual, Diego Gracias Mira, yo sé por qué lo hiciste, Mariano Pero no se vale, ¿eh? Escúchame, escúchame, por favor Por favor, no me digas nada Sí Aunque, aunque haya sido así Fue un regalo de despedida Mira, puedo tomar mil botellas de tequila Puedo hablar con Diego Otras mil veces Pero, Paloma Siempre Siempre voy a seguir enamorado de ti Pues así debe ser, Diego Fuerte Que se le baje pronto Sí, pero, perdón Pero Creo que Pues nos excedimos ¿Pasa algo? No, no, nada Nada ¿Quiere otro cafecito? Ándale, tomes ese No, no Ya no, gracias Ya no Mariano y yo Pues platicamos un rato Antes que nos ganara el tequila Es una buena persona Creo que Después de lo que platicamos Pues le quedó claro Que lo nuestro Va más allá De una simple relación Tú eres parte de mí Y yo también Soy parte de ti Bueno, pues este Ya es tarde Y nosotras ya nos vamos a dormir Diego Sí, doña Soledad Discúlpeme No se preocupe Yo mañana mismo Me encargo de reponer Todo lo que rompimos Pues sí Ándele pues Que pase buena noche A ver, le ayudo Yo puedo, yo puedo Cuidado con su brazo A ver Paloma Mañana bebo por ti Quiero llevarte A un lugar muy especial Diego Tengo que ir a la oficina Hoy me desaparecí Todo el día A la hora de la comida Ahí está bien Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Este licenciado Sí, Peba ¿Sí? Qué bárbaro, ¿verdad? Bueno, nos vemos mañana Venga Cuidado Ahora sí que a Marianito Se le pasó la mano Porque nada de que estaba borracho No hay borracho que trague el hombre ¿Y ahora qué? Oye, mija No me vayas a salir con que Te gustó que te besara, Paloma Ay, mamá Mija Mamá, no, no, no me gustó No me gustó No Es que no entiendo por qué lo hizo ¿Por qué? ¿Estás segura de que no te gustó? No me has contestado ¿Cómo no te he contestado? Te estoy diciendo que no Que no me gustó Y me molestó que me besara de verdad Me di mucho coraje Además que lo hiciera Frente a Diego, mamá Digo, pero Es que Lo que más coraje me da Es que no reaccioné No Es que soy una estúpida, mamá Una estúpida, de veras Ay, mija Pues vámonos a dormir, ándale A ver qué pasa mañana A ver ¿Cómo se llevó a los cistos Para atender la cama Con esta la ten, es tu cama, ¿verdad? Sí Tengo a la mañana